Nuestra actividad del día de hoy, no sé si todos ven la pantalla, por favor me avisan. Sí se ve, Ingen. Si todos la pantalla y si la estoy cambiando también, porfa, quiero que me avisen si se mira bien. Sí se ve, Ingen. Buenos días. Buen día, Inge, si se ve la pantalla. Sí funciona, está funcionando mi pantalla. Sí se ve, Inge. Sí funciona, Inge. Híjoles, no los escucho. Solo quiero saber si sí está presentando, sí tengo la presentación, ¿sí la pueden ver? Sí, ingeniera. Inge, buenos días, sí funciona. Gracias, gracias, gracias. Buenos días, patojos. Vamos a dar inicio a nuestro curso que el día de hoy, que es la práctica de frutales. El día de hoy vamos a hablar sobre establecimiento de semilleros de patrones. ¿Qué es un semillero? Se denomina semilleros a las pequeñas parcelas, áreas u objetos convenientes situadas y preparadas en donde se siembran y crían los vegetales que después han de trasplantarse a los terrenos definitivos. El día de hoy vamos a conocer y establecer nuestro semillero. Cada uno de ustedes, la práctica del día de hoy va a ser que ustedes, por favor, me van a establecer un susemillero. Antes de todo esto, quiero que ustedes me preparen su susemillero. El trabajo que van a hacer es este. Nuestra primera práctica. Realizar un semillero de 20 a 25 centímetros de altura, o sea, o de profundidad. Ya sea con bolsas, macetas o algún material adaptado, ¿verdad? Para un semillero. Un listado de materiales. Me van a hacer favor de realizar el listado de materiales que van a utilizar. Y tipo de sustrato para llenado de sus bolsas. Le van a poner, por favor, fotografía de cada paso que ustedes van realizando desde, digamos, la búsqueda de sus materiales hasta el trabajo final. Del área en donde ustedes también lo van a colocar. Sus semilleros. Tres semilleros por alumno necesito. La fecha de entrega de la práctica va a ser el día 13. En la plataforma de Educar. Y voy a evaluar la creatividad, el conocimiento y su actitud. Esta práctica va a tener un valor de 5 puntos. No sé si tienen alguna duda. Patojos para que de una vez acá se las resolvamos. O todo quedó claro. Por favor, necesito escucharlos. Buenos días. Hola. Sí quedó claro. ¿Tienen alguna duda con respecto a la práctica que vamos a realizar? Yo tengo una duda, Inge. Fíjense que no los escucho. No sé qué está pasando, pero no. O si están hablándome, pues no los escucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Sí, Inge. Tenemos una duda en el tres semilleros por alumno. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto a la práctica que vamos a realizar el día de hoy. que es el establecimiento de semilleros. Como les he explicado, ustedes son los que van a realizar subtipos un subsemillero. Sí, van a llenar las bolsas, van a hacer un subsemillero que nos irá a servir para tener la práctica y poder sembrar una nuestra... No, fíjense que no, no, no sé qué pasa, no los logro escuchar. No, no, no sé qué está pasando, que no, no los escucho. Ay, 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 ay. No, no, no sé. Permítanme, voy a averiguar qué está pasando porque no los escucho estar aquí. ¿Habéis unido ese? Permítanme, voy a solucionar este problema. Permítanme, voy a ver qué se llama. No los escucho, patojos Disactivar sonido Bueno, ¿saben qué? Escríbanme en el chat mejor A ver, quiero leer los chats Fíganme qué necesitan O voy a desactivar Voy a quitar la presentación Y tal vez así ya los puedo escuchar Es que sí Vamos a ver Entonces nos vamos a salir Me voy a salir Y salganse y vamos a volver a intentar otra vez Eso lo que pasa es que acá hay muchísimo Muchísimo viento Entonces no sé si eso ha de tener algo que ver ¿Verdad? Entonces... Ya ni mi... Ah, sí, ya sirve mi cama Mi cama sí sirve, pero como les digo No los escucho No sé por qué no los escucho Entonces vamos a salirnos Está bueno Vamos a salirnos y ya de ahí me vuelven a ingresar A ver, quiero oír Patojos a ver si los escucho Buen día Inge Buen día Inge Buen día Inge No sé qué pasa No lo tienes Inge Buen día Inge Buen día Inge Ya ven, pero yo no los escucho a ustedes. No, no sé, no, no sé, no sé. ¿Por qué no los escucho? Ya vieron, pero yo a ustedes no. Yo necesito escucharlos. Si tienen alguna duda con respecto a las prácticas. Miren, pues, en los semilleros, no vamos a, ahorita por el momento no vamos a sembrar nada. Lo único que yo quiero es que ustedes ya tengan listos sus tres semilleros. Lo que quiero es que ustedes sean creativos. Que ustedes sean creativos a la hora de hacer sus semilleros. No precisamente tienen que ser las bolsas. Mientras más recicladas, es un semillero muchísimo mejor. Entonces, ahorita, solo para lo que vamos a hacer nuestra primera práctica, es que ustedes, por eso les digo, cada uno van a hacer su semillero. Cada uno me va a mandar fotografía de todo el proceso de su semillero, el sustrato que utilizaron, cómo lo hicieron. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Es la primera práctica del día de hoy. Entonces, me lo van a mandar en, ¿cómo se llama? Cada uno de ustedes, todas sus fotografías, o sea, su trabajo, su trabajo realizado. Y es la práctica y con fotos y con evidencia prácticamente de cada uno de ustedes, de que ustedes realizaron la práctica. Entonces, eso es lo que yo necesito para el día 13 que les dejé. Y hoy se debe mandar las fotos. Que ya empezaron a realizarlo, sí. Porque recuérdense, ahorita vamos a estar realizando prácticas, prácticamente prácticas atrasadas. Porque esto de, esta práctica la tendríamos que estar haciendo ahorita. O sea, ahorita estar yendo a hacer nuestras bolsas, hacer nuestra, ir a hacer nuestras prácticas al campo prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero no, no creo, porque ustedes no tienen todo eso a la mano. No, no sé, ¿verdad? Si ustedes ya tuvieran todas esas, digamos que su tierra, su suelo, su sustrato, sus materiales para realizar nuestras, nuestras, nuestra práctica del día de hoy. Entonces, por eso se los pedí para el día de, para el día jueves, que nos toca otra vez la práctica. Posiblemente el jueves, posiblemente, ¿verdad? Porque no, no sabe cómo estoy. Posiblemente le vamos a hacer una, unos, un, dice Inge, ¿cómo es un informe formal? No. Tiene que ser un informe, Patojos. Tiene que ser un informe, va a ser su primer informe. Este va a valer, por eso le digo cinco puntos. Ustedes tienen que ponerle carátula, introducción, objetivos. Tres como mínimo, tres mínimo, por favor, ya no, ya menos de tres, ¿no? Me tienen que poner el marco teórico, ¿verdad? De todo el proceso que ustedes realizaron. Supongamos que fueron a recolectar, bueno, ustedes sabrán el proceso que van a utilizar para hacer su, para hacer su, ¿cómo se llama? Para hacer su práctica. Todo el proceso, si va a ser un informe, por favor, no solamente fotografías, sino que las fotografías van incluidas en el informe. Deme un ratito, solo voy a preguntarle aquí a un compañero, a Fabio, para ver si me puede arreglarlo del sonido, porque así me gustaría escucharlos. Porque esto sí que no... Permítanme, deme un ratitito, un ratito. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Miren pues, la profundidad, la profundidad del semillero como les puse, tiene que ser de 25 a 30. Vamos a ver. Para que sean semillero. Ajá, ustedes pueden hacer semillero con cualquier cosa mejor, mejor si usan pues de que sea reciclado. Por eso les digo, yo voy a evaluar la creatividad de ustedes. La creatividad de ustedes para ver si, para ver qué tan creativos son ustedes, ¿alguna otra duda? Así pues van a comenzar a realizar su semillero. Ya no tiene más dudas. Ya no tiene más dudas. Lamentablemente lo siento mucho, ¿verdad? Por esta cosa de sonido. Sí, así es. De 25 o 25 es de profundidad. Ya como les digo, ¿verdad? Ya como les digo, eso sí es alto. Escriben en el grupo. Si tienen alguna otra duda, pues se me escriben en el grupo. ¿Tienen alguna otra duda para que comiencen ir a hacer su informe, su práctica del día de hoy? ¿Ya no? Bueno. Entonces, esta es nuestra práctica de hoy. Por favor, patojos, espero sus presentaciones lo más pronto posible. Miren, pues, la práctica es que ustedes vayan a ir a hacer. Ahorita dice solo es establecer su semillero. O sea, el semillero. Ahorita no tenemos ninguna semilla en específico. Así es, nosotros no tenemos, digamos, yo no les he dicho, miren, vayan a conseguirme semilla de limón y todo eso para sembrarnos. No patojos. Ahorita solo vamos a establecer nuestro semillero. Ustedes ahorita la práctica que van a ir a hacer y quiero ver paso por paso el informe igual de que ustedes realicen su semillero. O sea, el llenado de bolsas y que eso lo coloquen en un lugar. Entonces, me mandan información escrita de los pasos que hicieron con fotografías. Entonces, obvio que saliendo ustedes también, no solamente las macetas ahí, lo tomo foto y ya, no. Quiero verlos a ustedes haciendo el trabajo. Supongamos, voy a, bueno, voy a buscar ejemplo llenado de la bolsa. ¿Con qué voy a llenar mi bolsa? ¿Verdad? Ah, bueno, voy a ir a recolectar el suelo y necesito evidencia de que estén haciendo eso. Por favor, necesito evidencia de que ustedes estén haciendo paso por paso el llenado de su bolsa. Supongamos, primero voy a ir a conseguir el, digamos, bolsas, o voy a conseguir macetas, o voy a conseguir algo, ¿verdad? O algo sustituyendo todo eso. Bueno, una mi foto recopilando esos materiales. Vale, ya tengo mis materiales. Mami, vamos a entrar, perdón, no, no vi este mensaje. Sí. Así es, con eso lo podrían hacer. Por eso les digo, yo quiero, voy a ver, voy a ver la creatividad de ustedes. Voy a ver la creatividad de ustedes. Pueden usar brosa con arena. Pueden, eh, perdón, hacer la mezcla del suelo. Ustedes son los que tienen que ver su creatividad. Yo voy a ver qué tan creativos son. Ay, ya ahorita me está como respondiendo para ver el, para reparar esto de lo, del sonido de ustedes patocos. Pero bueno, aquí creo que ya lo estamos solucionando, hablándoles a ustedes. Entonces, eso es lo que yo quiero, esa es su práctica. Ahorita no vamos a sembrar nada. Ahorita no vamos a sembrar nada. Lo que yo necesito, como les digo, es su semillero. Es las Ls, es el establecimiento de su semillero, de su bolsa. Entonces, en cada paso que vayan haciendo, por favor, le toman fotografía. Le toman foto de cada paso que ustedes vayan realizando. Me hacen su informe de todo lo que utilizaron, escrito. Más la evidencia de cada paso que hicieron con su fotografía. ¿Tienen alguna otra duda patocos? Lo siento, verdad, pero este inconveniente es el que no, no me ayuda ahorita. No, no, no... Como les digo. cualquier cosa por favor desde la práctica más tarde el ¿cómo se llama? el jueves el jueves porque el jueves tenemos nuestra siguiente práctica que yo les voy a estar informando que es lo que van a poner el jueves es la última el jueves es la entrega de su práctica que ustedes la van a subir en esta plataforma de GEDUCAR en el transcurso por favor les voy a dar de 8 a 9 para que me vayan a estar yendo subir todos sus trabajos en GEDUCAR por favor, de 8 a 9 de 8 a 9 van a estar subiendo todos sus informes, su práctica perdón con fotografías y todo lo que ustedes trabajaran el jueves el jueves el jueves es la entrega de sus informes este jueves o sea que he pasado mañana ¿tienen alguna otra duda? si no tenemos más dudas entonces estamos hasta aquí patofos vayan a realizar esa su práctica y por favor ya les dije con fotografía evidencia y todo y lo suben a la plataforma de 8 a 9 por favor disculpen por los inconvenientes de no de no poderos escuchar pero espero en la próxima la próxima clase ya podemos escuchar cuídense bastante y vayan a realizar su práctica de el establecimiento de semillas es solo por el es solo por hoy patofos ya pueden ir a realizar su práctica feliz día patofos se cuidan bastante espero buenos trabajos espero buenos trabajos la verdad espero buenos trabajos patofos se cuidan bastante nos vemos feliz día guau muy y y y ¡Gracias!